Hacerme el tonto para casa, a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Dile! Corregue el viento Sin locura, sin dirección, guisado y sediento Dile! Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Pero no me enfrentas, tú me descontrolas No me van a depensarte Por ti me paso imaginándote Y no me casé Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen No me convierta como después de ya no sé Si no tuviera mi ropa para que la destroce Me voy con la manada hasta que me destroce Con la que te haga el cuyo compre Ey, ey, si siempre los buenos se corrompen Ey, ey, pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreve a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La cantita no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quieres a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Pero no me enfrentas, tú me descontrolas No puedo depensarte